Es un proyecto de protección y mediación para el turista, para aquellas personas que nos visitan en la ciudad. Intentamos modificar sustancialmente una propuesta turística en la ciudad con un servicio de 24 horas telefónico, personal, para la resolución de conflictos de aquellos turistas que disfrutan de nuestra ciudad y quizás a veces tienen algún inconveniente de servicios y de algunas cuestiones, sobre todo de cumplimiento de algún contrato, donde las articulaciones con distintas áreas del gobierno de la ciudad con lo que es Derecho Ciudadano, puedan establecer algún mecanismo de mediación. Para eso también se implica una planificación, donde hay un mecanismo de capacitación de los empleados municipales. También se insta al SAFETUR a modificar y actualizar este tipo de servicios. Es una medida más que estamos brindando, porque sabemos que Santa Fe se ha convertido en un polo turístico de congresos y de grandes eventos, y bueno, es necesario ponerse y ayunarse a la actualidad. Hoy en día si alguien tiene que reclamar algo, ¿dónde acude o dónde debería acudir? Existe la Dirección de Derechos Ciudadanos, pero bueno, estamos brindando una medida más, un servicio más, diría, de mediación. La mediación se puede establecer de manera comunitaria o barrial, pero también entendemos que el turismo, hoy como industria blanca, que generalmente genera un crecimiento financiero importante, de sostenibilidad en el tiempo, me parece que necesita de marcos normativos y jurídicos que realmente muestren a Santa Fe de una manera potencial, donde obviamente que grandes ciudades como Corba, Bariloche, ya vienen trabajando en este sentido. Nosotros creemos que Santa Fe es el primer paso para comenzar un año legislativo que vamos a pensar en el turismo. En principio, ¿cuáles creen que son los principales conflictos que se pueden llegar a solucionar a partir de esto? Bueno, están lo que es alojamiento, hoteles, también lo que son las grandes excursiones en Santa Fe, donde el circuito turístico, cultural, histórico de Santa Fe es recorrido. A veces no se cumplen con los contratos, a veces hay hechos delictivos por medio. Eso también necesita una vinculación con el gobierno provincial. Bueno, sirve para poder empezar a entender que Santa Fe del turismo puede también darle calidad al vecino y también al turista que nos visita.